Pedro, El Pollo González nos aclaró el rumor sobre la salida de Katy Saldaña del programa El Sindicato. Se decía que había salido de problemas con ellos, pero El Pollo nos contó que no fue así. Ah, es que Katy Saldaña estaba en otro proyecto y por cuestiones laborales no continúa con nosotros. Ya me habían hecho, voy al cuento, se me habían hecho así, yo había tenido un problema con usted. Tú lo acabas de decir, me echaron un cuento, esto es un cuento a lo que haya pasado. El cuento es cuento, lo que te digo es lo que yo te digo. ¿Y no vas a usar una chica, figura de una femenina para el programa? Claro, claro que sí, que la golesí también eso, pero vamos a hacer también una campañita para ver si podemos ir a la universidad y esas cuestiones. Pero ya también tenemos unos cuantos prospectos ahí que pueden ser que sea una buena candidata a acompañarnos todos los días en la mañana. Pero queremos también darle la oportunidad al talento nuevo, la universidad y todo eso, ¿me entiendes? Ah, ¿y desde cuándo ya no está con ustedes? Hace como un mes ya. ¿Solamente estás vos con Joseph? Ajá, por ahora, por el momento, pero sí, ahí vamos a buscar nuestra Barbie. Bueno, no importa si es Barbie bonita o si es flaca, si es gorda, lo que sea, lo importante es que tenga talento y que le guste hablar y todo eso, ¿me entiendes? Bueno, ya dieron su versión, al parecer no hay rosas laborales. Qué bueno, qué bueno. No hay rosas laborales, como ellos en algún momento nos aclararon, ¿no? ¿Qué opinas tú, Laura Ornaro, sobre eso? ¿Qué yo opino? No, la verdad es que el programa está recién, mira, en radio, yo estuve ahí como pendiente de las redes cuando me enteré, yo, oye, mira, Gisela, este programa va a salir al aire y me parecía que era como muy excelente quizá la dinámica que iba a haber entre el pollo, que tiene todas sus locuras. Yo sé por su lado que ya ha tenido la oportunidad, estuvo en El Descubierto, también pasó por aquí por Ness, estaba también Katia y ella fue Miss en algún momento y estaba la psicóloga, que no recuerdo su nombre, pero ella tampoco está formando parte de esto, o sea que ya están menos dos, están menos dos allá. No está ni la psicóloga ni está Katia, ¿por qué será? Pues no sabemos, si están algunos otros proyectos, pues muy bien por ella, intentamos contactarla, sin embargo teníamos un número telefónico de Katia que era pues viejo, al que nos salía pagado, tratamos de escribirle, pero no se pudo, así que en cuanto tengamos toda la información de qué fue lo que pasó, o más bien la versión de Katia, pues también se la vamos a estar llevando para ver en qué queda esto y por qué no invitan a las papitas al sindicato de Predator Show, estoy esperando la entrevista.